Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Yo soy la Miss Leslie, hola, good morning. El día de hoy vamos a hablar acerca de la comida, ¿ok? Food, food vocabulary. Lo primero que vas a hacer es observar este video y vas a prestar mucha atención, vas a escuchar y vas a repetir cada palabra, ¿está bien? Luego, en la ficha, la primera parte de la ficha es solamente escribir, vas a mirar la figura y vas a escribir correctamente la palabra que corresponde. Y en la segunda parte es un listening, para ello yo voy a necesitar que tu ficha esté impresa, lista para trabajar cuando veas el video. Recuerda que si no puedes imprimir la ficha, puedes hacer los dibujos en una hoja aparte y puedes esperarme para hacer el listening, porque dentro del video vamos a hacer un listening, tienes que estar muy atento, ¿está bien? Hacemos el listening dentro del video que es la segunda parte de nuestra actividad en la ficha, ¿ok? En la primera parte escribes el nombre correspondiente que está muy facilito y en la segunda parte de la ficha es el listening que está dentro del video, ¿ok? Así que voy a pedirte que me esperes con tu lápiz y tu ficha impresa o en todo caso con todo dibujado y escrito para trabajar esa actividad, ¿está bien? Y por último me vas a enviar una fotito, tomas una foto de tu actividad y me la envías. Recuerda que estamos haciendo las actividades por el Google Classroom, ¿ok? Y no por el CIE web ya, sino por el Google Classroom, ¿está bien? Ok, chicos, yo sé que lo van a hacer muy bien porque ustedes son súper. Ok, ya nos estamos viendo. Bye, bye.